Todos estamos muertos en estos momentos. Yo quiero que me definan que es vergonzoso. No, no, yo lo acepto que no es vergonzoso, pero la decisión está. Vergonzoso sería para mí si de pronto se agarran la trompada dentro de un campo de juego, si terminamos con expulsados, si terminamos dando una imagen donde no hubo entrega, donde de pronto se bajó los brazos. No sé, o sea, quisiera saber qué es lo que significa. Estamos en fútbol, estamos a nivel de selección, cualquier selección le puede ganar a cualquiera. O sea, cualquier selección le puede ganar a cualquiera. O sea, esto no es que Chile tiene que pasar por arriba a todas las elecciones. O sea, no sé qué criterio tienen para llamarle o para definir lo vergonzoso. Que nos pongamos de acuerdo que a usted no le guste o que a usted no le guste jugó holísticamente Chile es una cosa. Ahora que antepongamos una definición como vergonzoso no tiene nada que ver, porque esto es una comunicación para la gente. O sea, no le gustaron la actuación de Chile, lo comprendo, lo entiendo, no es problema, tenemos diferentes criterios. Yo tengo un análisis o usted tiene un análisis. Ahora, saquemos el tema vergonzoso, no tiene nada que ver. O sea, cualquier selección, cualquiera le gana. O sea, no hay ningún tipo de problema en ese aspecto. O sea, yo no lo tomo como un juego, un parte de juego vergonzoso. Siempre y cuando haya la actitud que merece una selección de esta calidad, como Chile o de cualquier país. Mientras todos los que componemos la selección entreguemos todo y estemos compenetrados y seamos responsables y no hagamos ningún acto de indisciplina o no hagamos algún acto vergonzoso que pueda ser, no sé, o sea, pelearnos o contestar mal o todo lo que tenga que ver con algo que no es profesional. Estamos en el pico más alto del profesionalismo. Mientras no tenga que ver con todo eso, yo no sé por qué se emplea el término de vergüenza, de vergonzoso. Nadie está contento con una derrota. Nadie está contento con una derrota. ¿Pero de ahí la vergüenza? No, creo que no. No lo merecemos. No lo merecemos nosotros. Merecemos cualquier situación que tenga que ver con un análisis futbolístico. No con algo que tenga que ver con una vergüenza. Por eso me parece que no tiene nada que ver. Por lo menos yo lo saco y quiero aclararlo. Y me gusta aclararlo. Porque me parece que es un calificativo en la cual no merecemos nosotros. O sea, no merece el equipo, no merece los jugadores. Yo como técnico no merece nadie en ese aspecto. Simplemente, bueno, sorprende. Sí, está el dolor. Y bueno, está el análisis. Lísticamente no le gustó. Perfecto. A mí sí me gustó el equipo. La verdad, les tengo que decirle. A mí sí me gustó el equipo. No me gustó el resultado. Pero me gustó la actitud de mi equipo. Me gustó una situación de dolor. En otros partidos no tuvimos situaciones de dolor. En estos partidos sí tomamos situaciones de dolor. Y eso me da una determinada tranquilidad. Todavía matemáticamente tengo chance de poder clasificar. Entonces, eso es lo único que le puedo contestar yo. Después, todas las conjeturas, todo el análisis que haga, no es la pregunta indicada para mí. Tendrá que hacérsela a los dirigentes, más que nada. Después, todo lo que piensen de mí, todo el análisis que hagan ustedes de mí, o la gente, o quien haga el análisis, corre por cuenta de quien haga el análisis. No, o sea, yo soy un profesional que me han contratado para hacer un trabajo. Y bueno, lo voy a hacer. O sea, si matemáticamente tengo chance para clasificar, voy a luchar hasta último momento para poder hacerlo. Y si no tengo la chance, porque no me da los números matemáticamente para poder clasificar, voy a hacer un trabajo para dejarle a Chile en un futuro la posibilidad de poder tener una selección competitiva. En todo momento me gustó. Hay parte del equipo que en todo momento me gustó. Ya lo dije, lo sigo aclarando, ¿no? Y el término de vergonzoso, más allá de lo que ha pasado y la introducción que ha hecho usted, y de los años y de todo, estamos hablando de lo que es eliminatoria y a nivel de selección. Bueno, tuvimos una derrota. Lamento que bajo mi conducción haya tenido la primera derrota. Lamento, lamento profundamente. Pero bueno, o sea, yo no lo tomo como una vergüenza. Para mí es otra cosa, es otra definición que cabe en este caso. Pero bueno, ustedes lo definen de esa manera. Bueno, tendrá su motivo. Yo no lo veo, a ese nivel no lo veo.